Muchas veces llegamos a un punto de nuestra vida donde pensamos que cambio no es posible porque nos hemos metido a un pozo de desesperación de decir, mi situación nunca va a cambiar, no hay esperanza para mí. Muchas veces nos enfocamos en la situación o la persona que me está haciendo un mal delante de mí y pensamos que mi situación es aún mayor que Dios. Me encanta la escritura en Mateo 6 donde el maestro Jesús y es Mateo 6, 6 nos habla de la oración y este versículo es muy interesante porque el versículo es simple si me lo prestan en la pantalla quiero que todos lo tomen a corazón el día de hoy porque este versículo tiene que ver con tu obediencia y no lo quiten de la pantalla pero la Biblia dice que Dios es galadornador, el gran recompensador de aquellos que le buscan. La Biblia dice así, más tú, no le está hablando a tu vecino, más tú, ¿cuándo qué? Cuando ores, entra en tu aposento, en un lugar privado y cerrada la puerta, no quiere que nadie te vea. Vivimos en los días más públicos que nunca, más redes sociales que nunca, más TikTok que nunca, ¿verdad? Más Bad Bunny que nunca, más Instagram que nunca, más Facebook que nunca, más conectados que nunca, más WhatsApp que nunca, pero más solos que nunca. Más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en los secretos, es una promesa, te recompensará. ¿De qué manera? En público. Tal vez ahorita tu vida pública es un desastre. Tal vez ahorita tu vida pública te avergüenza. Tal vez ahorita tu vida pública no es lo que tú hubieses deseado. Y a veces hasta queremos morir. Pero ¿sabes que hay algo que tú puedes hacer? Tú puedes orar. Ahora dices, Freddy, no sé orar. No sé qué decirle a Dios. Te voy a hacer una pregunta. ¿Sabes llorar? ¿Sabes llorar o no? ¿Qué harías tú? Si estuvieras caminando en un callejón. Escucharas los gemidos y los gritos de un bebé envuelto. Cuando aquí en la ciudad de Chicago está nevando. ¿Ignorarías eso? Le dirías al niño, no te entiendo. A ver, explíame tú. Yo hablo español y tú como que lloras en inglés. ¿Sabes lo que harías? Irías hacia la dirección de ese bebé en necesidad. La Biblia dice que el corazón contrito, Dios no lo rechaza. Y hay momentos que estamos llorando, pero estamos llorando en el lugar equivocado. Estamos llorando en las redes sociales. Escúchame, por favor, el día de hoy. Estamos llorando con la comadre. Pero la Biblia dice en Mateo 6.6. Y esta es una promesa y quiero que la anoten. Anótenla en los comentarios el día de hoy. Anótala, por favor. Grábala en la tabla de tu corazón. La palabra dice así, Mateo 6.6. Miren lo que dice. Más tú. Gracias por la pantalla. Ahí está. Miren lo que dice la pantalla. Más tú. Cuando ores. Entra en tu aposento. ¿Quién te va a escuchar? Solo Dios. Ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en los secretos. Te recompensará en público. Ahora, si les hago una pregunta el día de hoy, no respondan públicamente. Gracias por la pantalla de regreso. Pero si yo te preguntase, ¿cuál es el problema más grande que tú tienes ahorita? La mayoría de veces va a ser un problema relacional. Va a ser un problema con tu pareja, con tu cónyuge. Va a ser algo que te carcoma en la vida de tu hijo, de tu hija. Y a veces nos sentimos como que estamos atados bajo hierro. Jesús dijo así. Este género no sale más que con oración y ayuno. Has orado y ayunado por tu situación. Ahora escucha. Yo no sé y no te prometo que tu oración y tu ayuno va a cambiar tu situación. Pueda que sí. Pero sí sé que te puede transformar a ti. Porque Dios dice que cuando tú oras, cierras la puerta y te reúnes con tu padre. Él te recompensará en público. Y entonces tú no eres una víctima de tus circunstancias. Escúchame. Eres más una víctima de la falta de oración de tu propia vida. Acabo de darte palabras de vida para que no te sientas sin esperanza. Porque tú esta semana puedes orar. No sé orar. ¿Sabes llorar? Llora. Llora en silencio. No me llores en las redes sociales. No escribas otro comentario. Si necesitas apagar las redes sociales, apágalas. De vez en cuando búscame a mí, pero apaga el resto. Hay momentos que tu mamá ya sabe que tienes un corazón herido. Pero hay momentos que tú necesitas apartarte para estar a solas con Dios. Porque Dios tiene promesas. Si Dios dice que nos va a recompensar en público y en público no estamos viviendo como queremos vivir. ¿Sabes llorar? Necesitas llorar. Necesitas estar a solas con Dios. Hay algunos de ustedes que como Jesús nos pidió, hay momentos que necesitamos orar y ayunar. Estaba hablando con un amigo, no habla español, no es de aquí. Y necesitaba ayuda. Le llegaron papeles de divorcio y los sorprendieron los papeles de divorcio. Y no estoy diciendo que... Déjenme contarles una estadística que es mi estadística. No es de ninguna escuela. Es mi estadística a través de 20 años que yo he formulado. La estadística es hasta el punto de la gente con la cual yo he trabajado es un 100%. Y no es una buena estadística. Ahora, esto no incluye personas de las cuales me he reunido y han advertido y han dado una última oportunidad. Esta estadística está basada en mujeres que advirtieron a sus maridos a través de muchos años y llegaron a un punto donde ya no le dijeron nada. Meses, tal vez más de un año pasó. Y un día de sorpresa le llega una carta de divorcio y él dice, Freddy, yo no me lo esperaba. Yo pensé que todo estaba bien porque pues ya no me dice nada. Y le dije a mi amigo así, le dije, tal vez esté mal. Yo esta vez, le dije, no me he equivocado hasta la fecha. Le dije, pero nunca he visto a una mujer irse de la casa sorprendidamente de la noche a la mañana o dar una carta de divorcio al marido sin dejarle saber de antemano que iba a venir, sin que ella primeramente mínimo esté ligada ya emocionalmente a otro hombre. O él me dice, Freddy, yo tengo un tracker en su carro y en su teléfono. Dice, ella no es así. Dice, yo sé dónde ella va. Ah, le dije, dice Freddy, hasta le he pagado a alguien que la siga. Dice, no. Le dije, eh, todos nos podemos equivocar. Le dije, ok, cuéntame de lo que está pasando. Sale con sus amigas, empezó a ir al gimnasio. Y le digo, hey, man, le dije, ojalá y me equivoque. Le dije, pero no me he equivocado todavía. Le dije, pero, quieres salvar tu matrimonio, ¿verdad? Dice, yes. Le dije, cuéntame qué hacías. Dice, bueno, ella me pidió esto y yo me frustraba. Esto pasó, nos peleábamos. Le dije, ¿cómo actuabas tú? Agresivo. Gritabas, sí. Grosero. Y a ella también. Ah, eso justifica tus groserías, ¿verdad? Ok. Le dije, ¿cuántos hijos tienen? Dos. Ok. ¿Quieres salvar tu matrimonio? Sí. Le dije, ¿cuándo has ayunado y orado por tu matrimonio? O nunca, Fred. Ok. Le dije, quiero que ores y ayunes por tres días esta semana. ¿Quieres salvar tu matrimonio, verdad? Dice, sí. Le dije, quiero que ayunes y ores tres días esta semana. Entonces, tres días después me manda un texto. Dice, ¿cómo sabías? Eso le pregunto a un texto. Le digo, ¿cómo sabías que había otra persona involucrada? Dice, me di cuenta anoche. Dice, pero pasó la noche en su casa, solo besaron. Estadística número dos. Le dije, en consejería, déjame decirte, todos somos como cebollas. No que apestamos y hacemos a otros llorar, ¿ok? Le dije, todos somos como cebollas. Le dije, tenemos capas y usualmente la gente solamente te dice lo que ya creen que conoces, no lo que no conoces. Gritamos anoche, me enojé con ella, yo le dije esto, lo otro. Le dije, tú fuiste un patán por años y no quisiste escucharla. No justifico lo que ella ha hecho para nada, porque dos males no hacen un bien. No, anoche yo le dije, le llamé a su mamá, su mamá le dijo que si ella me deja a mí, ya no es su hija. Y le dije, bueno, eso no es bíblico, le dije, pero... Y escuchen lo siguiente, porque la Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué es la ira? Porque la Biblia dice que Jesús se enojó. ¿Ustedes sabían eso? Si el enojarse es pecado y Jesús se enojó y Jesús nunca pecó, significa que no todo enojo es pecado. Pero Jesús no dejó que su enojo lo controlara. Cuando el enojo te controla y la carne está en control, es pecado. Entonces, cuando las escrituras dicen que la ira del hombre no obra la justicia de Dios, ¿qué significa? Que usualmente nuestra primera respuesta, cuando algo no está fluyendo como uno quiere que fluya, queremos tratar de controlar la situación con alzar la voz, con tener la última palabra, con forzar nuestra voluntad sobre la voluntad de otra persona. Y la Biblia nos dice en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 21, dice así la palabra, someteos unos a otros, ¿en obediencia a quién? A Dios. No me voy a someter a este, no me voy a someter a este. ¿Y cómo ha estado eso funcionando para ti? La ira del hombre no obra la justicia de Dios, te voy a decir por qué. Porque cuando mi orgullo, mi enojo, mis gritos dominan, Dios dice, no hay espacio para mí. ¿En cuántos lugares Dios no ha trabajado, no por la otra persona, sino por mi falta de obediencia? O sea, en vez de gritar, ¿qué debemos hacer? Orar. Jesús dijo así, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Están de acuerdo conmigo? Aunque el hombre te rechace, ¿quién te acepta? Jesús. Aunque no puedas llorar con otros, puedes llorar con Jesús. Aunque nadie te entienda, ¿quién te entiende? Jesús. ¿Alguna vez has ido a Jesús y has sentido un rechazo? ¿Has sentido desprecio? Jamás. Jamás lo he sentido yo. Y el problema con nosotros el día de hoy, es que nosotros visitamos la iglesia los días domingos. Y esto es para todos. Pero después cuando mi esposa, un hijo viene a mí, ¿yo soy como Jesús? Si somos seguidores de Jesús, cuando gente que Dios ha puesto bajo nuestro cargo, viene a nosotros con sus imperfecciones, con sus pecados, con su vida en pedazos, ¿ven a Jesús en nosotros? Eli, ¿viene a mí con un problema o viene un hijo? ¿Qué sale de mí? Usualmente la primera reacción es emoción. Y es la reacción equivocada. La mayoría de nuestras primeras reacciones están directamente ligadas a nuestra infancia, a nuestra niñez, a nuestro hogar. Y por eso es que muchas veces nos volvemos en la última persona en la cual nos queremos volver. Usualmente te vuelves a tu papá y a tu mamá y a los atributos que menos a ti te gustaban de ellos. Porque es la solución emocional. Es lo que conozco. Y solamente podemos dar lo que conocemos. No podemos dar lo que no conocemos. Por esto, cuando alguien viene a nosotros con un problema, por esto es que en el matrimonio nos rechazamos en vez de escucharnos. No estoy criticando. No estoy juzgando. Es más natural decir no. Es más natural el rechazo. Es más natural a la carne el grito que puerta abierta, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. En Estados Unidos nos traen como ratones. Me recuerdo, creo que fue... Jonathan ya no está aquí. Creo que ya salió porque su esposa canta en los dos. Jonathan trajo a su papá de México a visitarlo. Yo me imagino que su papá no tiene el capital que nosotros tenemos. Y le dice a Jonathan, oye, hijo, ustedes están muy ocupados aquí. Ustedes siempre andan corriendo aquí. Todo el día, dice, están... Súper ocupados. Es como que si no estamos ocupados, no somos espirituales. So, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa es la esencia de quien Jesucristo es. Y recuerdan, hay una vez que le dicen a Jesús, Jesús, déjanos ver al Padre. Y Jesús les dice, si me han visto a mí, conocen al Padre. Porque yo y el Padre, no somos. Yo te quiero hacer una pregunta el día de hoy. Y le dije esto a mi amigo. Y yo no sé si vas a salvar tu matrimonio. Le dije, pero mínimo ella necesita ver a Jesús en ti. Mínimo tus hijos necesitan ver a Jesús en ti. Si la meta de nosotros es venir a la iglesia todos los días domingos, como decía uno de mis buenos amigos de Guerrero, pan comido. Eso está tras lomita. Pero tú quieres una verdadera meta. Entonces, si somos seguidores de Jesús, ¿cuál debe ser nuestra reacción cuando otros en nuestro hogar tienen necesidades, tienen cargas, tienen imperfecciones? Porque la Biblia dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Y la única razón que tenemos acceso al Padre no es por nuestras justicias. Es por la obra de Jesucristo que nos cubre a nosotros con su sangre. Y entonces, cuando alguien viene con sus problemas, ¿por qué damos gracia? Porque entendemos que la sangre de Cristo nos cubre. Estamos aprendiendo de Jesús. Y esa gracia de Jesús podemos extenderla. Pero una vez más, nadie puede dar lo que no posee. Entonces, ¿por qué es que cuando hay tiempos de agitación en el hogar, lo primero que sale de nosotros es ira, gritería, maledicencia? ¿Por qué? Porque no hemos pasado tiempo con Jesús. Porque si pasamos tiempo con Jesús, venid a mí. Todos los que estáis trabajados, watch, 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 watch. Esa frase increíble, no impactante para nosotros el día de hoy. Eso describe Estados Unidos. Trabajados y cargados. Estresados hasta el tope. Hasta el pelo más parado que tienes allá. No, it's true. No descansados, estresados. Estamos tan estresados que se nos hace hasta, you know, hasta mucho venir a la iglesia el domingo. Like I'm serious. Y entonces, gente en necesidad que Dios ha puesto bajo nuestro cargo, imperfectos, vienen a nosotros. ¿Qué les damos? Nuestro estrés. Ya no puedo. Y una vez más, no estoy diciendo que no vivimos en un mundo pecador. No estoy diciendo que la vida no es difícil. Lo que estoy preguntando es, ¿qué estás haciendo con lo que está en tu poder y en tu control? Cuando ores, entra a tu aposento, cerrada la puerta, ora. Y tu padre que ve en secreto, te recompensará en público. promesa. ¿Qué tal? Si mi vida es más un reflejo, no del trato de otros, pero de mi falta de oración. Eso te empodera a ti. Para caminar por fe. Y tener una meta esta semana de buscar el rostro de Dios. ¿Qué tal si en vez de enfocarme en el rechazo del hombre, me enfoco en el amor de Jesús? ¿Qué tal si mi enfoco esta semana no en la persona que yo creo que no tiene amor, que siento solo desamor? ¿Qué tal si mi enfoque esta semana es venir a mí y descansar en Jesús? Descansar en su presencia. Descansar en su amor. Y entonces, cuando alguien venga a mí, esa misma persona que yo creo que me está dañando, viene a mí con sus imperfecciones. Yo he reposado en Jesús. Yo he descansado en Jesús. Y ahora ven a Jesús en mí. ¿Qué queremos? ¿Que la gente sepa que vamos a la iglesia o que la gente vea a Jesús en nosotros? Y yo no estoy diciendo que no deberíamos decirle a la gente que somos cristianos. No debemos avergonzarnos de ser cristianos. El evangelio es poder. Pero tú vienes cargada, cargado. Vienes estresado. Vienes hasta el tope. Vienes sin salida. Te frustras. Entonces, ¿qué hacemos? La Biblia dice en Romanos 12.2, dice que Dios nos transforma a través de la renovación de nuestro entendimiento. Miren conmigo. Es Romanos 12.2. Si lo tienen en la pantalla, lo podemos poner allá. Romanos 12.2. No os conforméis a este siglo. La palabra siglo tiene que ver con la manera de pensar de este mundo. Si no, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por esto dije cuando empecé. Nunca podrás transformar tu situación si primero Dios no transforma tu entendimiento. Esto es imposible. No hay nada imposible para Dios. Es que no conoces mi hogar, no conoces mi situación. Yo no sé si eso va a cambiar. Pero sí sé que puedes orar y que de alguna manera Dios te va a recompensar en público. Amén. ¿Qué tal si ayunas y oras y la otra persona no cambia? Pero ¿qué tal si a través del ayuno y oración tú eres más como Jesús? ¿Qué tal si Dios te cambia a ti? ¿Qué tal si Dios te quita tu enojo, tu rabia a ti? ¿Qué tal si quita Dios esa depresión que tú has cargado desde tu niñez y tu infancia que ha causado problemas en tu matrimonio? Los problemas más grandes que tenemos jamás están enfrente de nosotros, están en nosotros. Y hay cosas que solamente se purifican en la presencia de Dios. Por esto muchas veces personas salen de una relación, se meten a otra relación y se dan cuenta que continúan ellos con las mismas deficiencias que siempre han tenido. Ahora déjenme aclarar algo. Yo no tengo todo lo que Eli necesita, ni Eli tiene todo lo que yo necesito. Pero individualmente vamos a Dios. En nuestro retiro matrimonial, se me olvida la última vez que Eli se peleó conmigo. Yo no me peleo con ella, ella se pelea conmigo. Yo soy sereno como el moreno. Y le pregunté en nuestro retiro matrimonial, le dije, Eli, ¿cuál es la última vez que tuvimos una machacada ahí? Y yo no me recordaba y ella no se recordaba. Pero nos ha tomado 20 años para llegar a ese lugar. Hemos llorado mucho. Hemos tenido frustración. Nos hemos dicho algunas palabras. Nunca grosero. Nunca grosera. Jamás. Pero las emociones humanas han salido. Y usualmente mi primera reacción no es la buena reacción. Es la emocional. Es la defensa. Es protegerme a mí. Es poner lo mío primero. Y después regreso a Efesios y la Biblia dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Es increíble, mucho se predica en las iglesias referente a la mujer, sométete. La voluntad de Dios es que la mujer se someta a su esposo. Pero al hombre le pide morir. Porque le dice, marido, se amada a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella. Ahí está. Ahí está en la Biblia. Mírenlo. Está en Efesios 5. Mírenlo desde el versículo 21. Efesios 5.21 dice así. Si me lo prestan, por favor, en la pantalla. Los hombres de la pantalla el día de hoy son como relámpagos. No sé qué clase de relámpagos, pero relámpagos. Someteos unos a otros en el temor de quién. Nos sometemos a quién primero, al hombre o a Dios. A Dios. Creyendo en fe que si yo obedezco, le estoy dando espacio a quien de trabajar. A Dios. Hay una ocasión donde la Biblia dice, Jesús no hizo milagros allí. Por la incredulidad de la gente. No porque Jesús no tenía el poder para obrar milagros. Pero la incredulidad de la gente. Jesús dijo, aquí no voy a hacer milagros. Una vez más. Yo no sé dónde va a terminar tu relación. Pero puedes orar. Puedes someterte a Dios. Y puedes abrir espacio para que Dios trabaje en tu corazón, en tu vida, en tu relación. Para que tú puedas decir, yo he hecho mi parte. Entonces, en Efesios nos dice así la palabra. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Relámpagos. Vámonos. Próximo versículo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Cómo a quién? Interesante, ¿no? Te dice que te sujetes a él. Como te sometes a Dios. Porque, pues, él no es perfección y él no califica. Pero lo haces en obediencia a Dios. En fe, creyendo que si tú te sometes, Dios va a trabajar en el corazón de él. Versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Y quién es el Salvador? Jesús es el Salvador. Y por eso le digo a los maridos. La bronca más difícil es la nuestra. A nosotros nos pide morir. A la mujer le pide someterse a un hombre muerto. A un hombre. Yo no sirvo a Jesús forzadamente. Yo sirvo a Jesús porque él dio su vida por mí. ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no darle mi vida? ¿Cómo decirle no a aquel quien dio todo por mí? Y en el matrimonio le pide al esposo ser como Jesús. Y la Biblia continúa y nos dice así. Porque marido es cabeza, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así las casadas lo estén a sus maridos en todo. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿De qué manera? ¿De qué manera la amó? Hasta la cruz. So déjenme decirles a todos el día de hoy. Para que un bebé nazca, una mujer tiene que estar dispuesta a morir. Hay algunos de ustedes que tuvieron una tía, una abuela que murió dando a luz. Y cuando una mujer va a un hospital hay un porcentaje de riesgo de que pueda dar su vida a ella para dar a luz. Hay momentos que hasta les dicen de antemano, mira, algo está mal con el bebé, sería mejor abortar, esto y lo demás, alto riesgo, salva tu vida. Y es como que, no, yo estoy dispuesto a dar mi vida para que esto de algo. ¿Cómo? Es mi hijo, es mi hija. Es lo normal. Matrimonios mueren porque dos personas no entienden que el matrimonio es una sola carne. El matrimonio ya no son dos. El matrimonio son dos personas que todos los días... Y no, creo que la mejor manera que lo podía explicar yo es que tal vez nos ha tomado más de 20 años a mí y a Eli de entender que cada día algo de Eli tiene que morir y cada día algo de Freddy tiene que morir para que el matrimonio pueda vivir. Y simplemente la razón que no nos recordamos la última vez que nos peleamos es porque individualmente hemos ido matando lo que estaba matando nuestro matrimonio. Tú no vienes primero. El que sea mayor entre ustedes, sea su siervo. Esa es la economía del cielo. El mayor sirve. El mayor pone a otros primero. Esto no viene natural. La carne quiere ser servida. La carne quiere ser primero. La carne quiere atención. Pero no es el maestro, no es Jesús. Y cuando venimos a Jesús, Él nos educa. Él nos ayuda. Él nos transforma. Él nos cambia. Solo les quiero dar unos tips el día de hoy, si me escuchan, y terminamos. ¿Todo matrimonio tiene problemas? Todo matrimonio tiene problemas. El divorcio no es un resultado de que tuvimos problemas. El divorcio es más un resultado de que no sabíamos resolver nuestros problemas. Porque todo matrimonio tiene problemas. No hay relación perfecta. Escucha sin interrumpir, mínimo por 15 minutos sin que te defiendas. Porque aunque tengas un por ciento de la culpa, tienes algo de culpa. ¿Me están escuchando? Es como dice la nueva canción, ¿no? Un por ciento, algo así se llama la canción. He perdido a un por ciento del... Puedes tomar responsabilidad. ¿Ok? Recuerda que la mayoría de veces cuando alguien va a hablar contigo, te va a hablar de dolor. Te va a hablar de todo lo que tú haces mal. Y para la otra persona, recuerda que nunca atacamos carácter. Siempre es mejor dejarle saber a la otra persona cómo te hizo sentir. Tú nunca tienes tiempo para mí, tú siempre pones a los niños primero. Yo sé que tal vez es mi culpa. Tal vez yo no he agendado mi horario bien. Pero a veces yo me siento. Ahora no estoy atacando, le estoy dejando saber a la otra persona cómo me siento. Cuando tú atacas a una persona, la esquinas. Te quiero dar, te quiero hacer una pregunta. Si tienes una rata en tu casa y la metes en una esquina, ¿te va a saludar o te va a morder? Te va a morder, ¿no? Si Eli viene a mí y me dice, Freddy, el otro día estábamos, you know, en un lugar y, you know, yo sé que tal vez soy yo, pero yo sentí que tú no me diste mi posición como tu esposa. No sentí que me pusiste primero. Tenga razón o no, ella me está dando a mí la oportunidad de corregir y ayudar para que ella no se sienta así. Yo no quiero que te sientas así. Lo voy a hacer diferente. Nunca ataques el carácter de tu cónyuge. Siempre déjale saber a tu cónyuge cómo te sientes. Después de eso le vas a hacer una pregunta. Eso puede ser para tus hijos también. ¿Qué te gustaría que yo cambie? ¿Hay una cosa que yo podría cambiar para ser una mejor esposa? ¿Hay algo que yo podría cambiar para ser un mejor esposo? ¿Hay algo que yo no veo como padre que tú quisieras que yo mejore como padre? Muchas veces tú y yo estamos ciegos. No hay persona perfecta en este cuarto. El simple hecho de hacer la pregunta te deja saber a la otra persona que tú eres una persona humilde, no orgullosa y que estás dispuesto a crecer y aprender. Después de la que persona hable contigo, regresa a tu niñez y date cuenta que el problema muchas veces está más en nosotros que la persona que está enfrente de ti. Antes de que regreses con respuesta, ve a Dios y pídele ayuda a Dios. Humildemente humíllate ante la presencia de Dios. La Biblia dice que cuando nosotros nos humillamos, Él nos exaltará. Dios nos dará la fortaleza para pararnos enfrente de las personas. Ahora, déjenme déjenme decirles a todos el día de hoy que es más fácil para mí pararme enfrente de 10 mil personas que no conozco. Se me hace muy fácil hacer eso. Que tener que hablar con Eli a solas de algo que no está bien entre nosotros. ¿Por qué se ríen? La razón que les digo eso, mujeres, es y yo me, yo hablo. A eso me dedico y es difícil para mí. No es fácil para los hombres hablar. Pero tampoco debe ser nuestra excusa, hombres. Porque llegamos a un punto como mi amigo que me llamó, que dice, yo pensé que todo estaba bien, Freddy, ya nunca me decía nada. Eso es más peligroso a que te lo esté diciendo todos los días, bro. Ahora entiendo que también hay mujeres carambas que son narcisistas, que son como una gotera continua todos los días. Y yo estoy diciendo que eso tal vez no salga en el video, pero yo estoy diciendo que hay mujeres que son como, sí, yo no sé si yo podría quedarme con ella. Yo estoy diciendo que ahora mismo. Va a haber coronas especiales para ti de super size en el cielo para algunos de ustedes cuatro. Hasta mi corona te va a... I'm like, wow, man. Hasta el proverbio dice que es mejor vivir a ribilla y con un pedazo de pan seco y duro que tener una mujer que siempre anda ahí dándote lata todo el día. Tú sabes que... Y búsquenlo en Google. Tú tomas la piedra más dura una gota continua rompe una peña. Rompe una peña. A mí, yo te lo digo a ti con mucho respeto, mucho amor, pero... ¿Ve y ora? Yo te garantizo. Si estoy mal, que Eli te los diga ahorita. Eli ha orado más en la presencia de Dios de darme a mi lata. I can promise you that. Que las oraciones de una mujer a mí no me van a cambiar. Pero cuando Dios agarra mi corazón, ahí muere. Ahí muere. Y el problema muchas veces a la mujer tu espíritu es más poderoso que tus palabras. El problema es que tú crees que tus palabras son más poderosas que tu espíritu. La Biblia dice diferente. La Biblia dice que tu espíritu ante la presencia de Dios orando por tu marido es de más poder que las palabras que le avientas a tu marido sin hablar con Dios. Pero eso no viene natural. Es más fácil decirle, te estoy esperando donde andes. No, I mean, you know what I mean? It's like, what is it? You know, es como que le estás echando filo a la lengua antes de que entre a mí. You know, y las mujeres ya le has dado vuelta un montón de veces. Tienes todo planificado. Yo recuerdo, hay ocasiones en el pasado, you know, donde él y, you know, las mujeres no se vuelven, no solamente se vuelven histéricas, se vuelven históricas. Like, madre, like, yo recuerdo, yo ni me recuerdo eso, mi amor. No era un novio, otro que tenías para que me echas la culpa a mí. Ah, se me, ah, ah, y a veces estaba yo, like, caray, yo sabía que una cosa estaba mal, pero, chanfle. You know what I mean? Like, y le decía yo a él, y todo, todo tiene razón, pero, la salsa está caliente el día de hoy. So, a las mujeres yo les diría, ora por el corazón de tu marido. Dile a Dios, voy a restringir mis palabras para obedecerte a ti, para darte a ti espacio. y a los maridos yo les diría, no seamos ignorantes, no seamos tontos hombres, solamente porque tu esposa no te lo esté tirando en casa, en cara, no significa que no tenemos responsabilidades. ok, ahí te voy. Intimidad para una mujer es conexión emocional. Si no está conectando contigo, pues, a un punto o otro, va a entrar otro vato con el cual ella va a, a, a conectar, y después tú te vas a molestar, pero cuando ella quería hablar contigo, yo no estoy justificando que esté hablando con otro vato tampoco. Pero cuando ella quería hablar contigo, tú no estabas ahí. Y por esto, hoy en día, hay más relaciones emocionales a través de las redes sociales, porque es fácil conectar con alguien emocionalmente a través de las redes. No, pues es que él me escuchó acá, lo otro, y acá, y pues, no estoy justificando, pero es like, la necesidad del hombre es más física, la necesidad de la mujer es más emocional. Ella tiene necesidad, necesito hablar contigo. Y pues tú y yo nos criamos allá en el rancho con las chivas, ¿sabes lo que quiero decir? Uno se rió allá atrás, ¿cuántas chivas tenías? ¿sabes lo que quieres decir? A uno le gustó. ¿Lo tradujiste, Cristina? Cristina traduce hasta las voces de chivas. Let's pray. Cristina me traduce allá arriba. En peleas que él y yo hemos tenido en nuestro pasado, usualmente, si los dos vamos a Dios individualmente, el patrón ha sido que hacemos una cita, nos sentamos, y esto es 99% de las veces. Los dos empezamos llorando, los dos empezamos disculpándonos, los dos tomamos responsabilidad por lo nuestro, y salimos perdiendo, pero Cristo ha sido el centro y nuestro matrimonio ha ganado. Pero nunca ha venido sin individualmente ir a Dios, humillarnos, pedir ayuda, reconocer nuestros errores. Y eso no es algo que yo puedo hacer por ti. Eso es algo que tú tienes que hacer. Eso es algo que tus padres no pueden hacer por ti. Pero hay momentos que necesitamos hablar y decir algo está incómodo, algo no está bien. Así me siento yo, así me siento yo. Ok, ok, déjanos orar, déjame ir a Dios. Y usualmente Dios me dice a mí, Freddy, tú estás mal, ya tienes razón. Y usualmente me dice lo que él ya me estaba diciendo, pero a veces mi orgullo de hombre no quiere escucharla a ella, pero cuando Dios me lo dice, pues, you know, me dice, o lo vas a agarrar, you know what I mean. Mi mano está más, no, señor, ahí muere, señor, está chido, you know, ahí está. Solo regreso, you know, que si tú no hablas con ella, otro vato va a hablar con ella. ¿Tú quieres que otro vato esté hablando con ella? Pues habla con ella, puedes. Pues escúchala. Dale unos minutitos. Dile discúlpame, perdóname. A los hombres, pide ayuda. Te lo digo así como carnal, no seas menso, pide ayuda. No te lo digo groseramente, o sea, te lo digo así like, agarra la onda carnal. Me pide ayuda. Y usualmente la mejor ayuda que tienes es tu esposa. El problema es que tu orgullo no te deja pedirle ayuda. Híjole, me están grabando aquí, eso no se va a poder editar el día. El enojo usualmente es tu primera respuesta. Pero no necesitamos enojo. Necesitamos humildad. damas, tu espíritu es más importante que tus palabras. Caballeros, tenemos que hablar. Entonces, si dices que no estás listo, el problema que tengo con ustedes hombres es que algunos de ustedes tienen 10 años diciendo que van a hablar y no han hablado. Y la Biblia dice no dejes que el sol se baje sobre vuestro enojo porque le damos lugar al diablo. ¿Cuándo trabaja el diablo? ¿Sabes cuándo trabaja el diablo? Ya, pero estás tú todo el diablo. ¿Sabes cuándo trabaja? Cuando tú estás en una recámara y ella está en otra recámara en la noche. Y mira, empiezas a pensar, tal vez estaría yo mejor así, solo, solo. Ya tienes todo un mundo de imaginación de volada ya con otra. Ya tienes otra familia en la cabeza. Caray. No te lo ha dicho, pero ¿Qué hubo le? Y es como, no. Ustedes saben que ambos él y yo venimos de hogares de divorcio. El divorcio no es, y aquí hay personas divorciadas. Yo sé que a veces esto es difícil escuchar. Y yo no creo que personas divorciadas son ciudadanos de segunda clase. Y yo la verdad, al pleno corazón, yo creo que hay personas divorciadas aquí que aún no se han casado, que dirían, eh, háganle caso. la verdad es que el divorcio no es fácil. You know? Muy difícil. Un amigo mío es muy exitoso en su empresa, súper exitoso. Me dijo, Freddy, el divorcio es como morir todos los días, Freddy. Eso es duro. Es duro. Pero yo prefiero morir para que mi matrimonio pueda vivir. Eso es duro. Escoge el duro que vas a vivir. Cierra tu puerta, entra en tu aposento, venida a mí, acércate a Jesús, para que podamos reflejar a Jesús. Algunos de ustedes necesitan ayunar y orar. Lo último que les voy a dejar saber, para que no se me vaya la canica, porque lo dije en la mañana, es súper importante. Si ustedes creen que están en un estado donde, yo llamo un estado crítico, un estado súper emocional de tu relación, te voy a pedir un favor, te lo pido personalmente como tu pastor. Tienes que darle el poder sobre tus decisiones relacionales a alguien espiritual con quien tú confías. Les cuento una historia. Usualmente, lo que Dios quiere que hagamos y lo que queremos hacer, a veces va en completamente dirección opuesta. Yo no quería empezar esta iglesia, pero Dios quería que la empezara. Y es como, estoy luchando con Dios otra vez. Y llegué al punto donde, llegué a la conclusión de que la iglesia no se iba a empezar. Llamé a Eli, ¿Recuerdas mi mamá que te llamó? Le dije, Eli, no, no voy a empezar la iglesia. Y ella le dijo, los dos sentimos como un alivio, no vamos a hacer esto. Me voy a semi-retire, semi-jubilar. Si un día Dios quiere que yo haga algo diferente, lo hago, pero pues ya, era como que me quité un chango de la espalda. En ese punto de mi vida, Dios me trajo una relación muy específica, un mentor, era como un padre espiritual para mí, y en todo proceso yo había aconsejado con él. Le llamo y le digo, acabo de colgar el teléfono con Eli, no voy a empezar la iglesia. Inmediatamente dice, oh no, dice, oh no, dice, dice, estás tomando una decisión emocional, dice, a mí Dios no me ha dicho diferente. Dice, esa iglesia se va a empezar. Dice, yo te he acompañado en oración por años, dice, Dios no me ha dicho a mí diferente. Dice, entiendo tu situación emocional. Hay momentos que nuestras emociones nos mienten y no nos dejan tomar sabias decisiones con Dios. Estamos tan emocionales que ni oramos, que ni leemos la Biblia. Y hay momentos que necesitamos darle el control de nuestras decisiones a una persona que no está envuelta en nuestras emociones. A veces personas llegan chillando acá y les digo, hey, yo no voy a llorar. Yo estoy sereno. You know, I'm good. Les dije, pero yo les voy a decir cosas que no van a querer escuchar. Les dije, porque yo no tengo emoción en la batalla como ustedes tienen. La manera que yo miro tu situación es diferente. Tal vez no te guste lo que te voy a decir, pero yo miro tu situación de otro ángulo. Y hay momentos en medio de momentos de crisis que tú no puedes tomar decisión. Ahora, esto no es popular porque hay momentos que me he reunido con parejas y le miro al esposo y le digo, last chance. Ella me está diciendo, la única razón que ella está regresando contigo es porque yo le pedí a ella como su pastor que te diera una última oportunidad. Y a los seis meses anda igual. Y luego le digo, hey, la única razón que te dio otra oportunidad es porque yo se lo pedí como favor y no cumpliste. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Pero hay momentos que necesitas poner el poder de tus decisiones fuera de tus manos, porque dentro de tus manos puedes causarte más daño a ti y más daño a las personas a tu alrededor. Y hay momentos de mi vida que he tenido que hacer eso por diferentes circunstancias. Les aconsejo el día de hoy que si estás en un momento de crisis, ores que Dios ponga una persona espiritual quien te ame a ti, quien tú le des el poder de tus decisiones, porque tal vez tú no estés en un estado de tomar buenas decisiones. Dios nos ayude con estas palabras el día de hoy. Muchas gracias por mirar el mensaje de hoy. Quisiéramos pedirles si a través de oración podrían considerar apoyar a nuestro ministerio económicamente. Si hemos llegado a tu vida es porque alguien más dio para que la palabra llegara a tu vida. Si la palabra ha transformado tu vida, imagínate cuánto más podemos hacer juntos si te unieras a nuestra familia de donadores. Si Dios no te lo pide en oración, no lo hagas. Pero si Dios toca tu corazón, por favor considera ayudar nuestro ministerio. Puedes ir a fredideanda.com y hay un botón ahí. O en Facebook pueden ir al primer comentario. En YouTube vayan a la descripción. Muchísimas gracias por ser parte de nuestra familia. Juntos podemos ir más lejos para alcanzar el mundo con la palabra de Dios. Gracias. Gracias. Gracias.